¿Qué pasa si un avioneta se desplomó y cayó sobre la copa de un árbol? En un domicilio ubicado de la colonia Rancho Tetela, con saldo de un hombre lesionado, que fue trasladado a un hospital para su atención médica. El director de protección civil de Cuernavaca, Enrique Clement Gallardo, informó que alrededor de las 16.20 horas de este martes recibieron el reporte del accidente, por lo que personal de emergencias acudió al lugar e identificaron al lesionado como Álvaro Neyser Fernández, estudiante de una escuela de aviación. De forma preliminar el piloto es reportado con politraumatismo. La avioneta cayó entre las ramas de un árbol que se encuentra dentro de una propiedad ubicada entre las calles Vía Láctea y Estrella del Sur de la colonia Rancho Tetela, al norte de Cuernavaca. Clement dijo que hasta el momento se desconocen las causas que originaron el accidente pero personal de Cruz Roja y Protección Civil trabajan en la zona porque al parecer hay otra persona lesionada. Estamos confirmando si hay otro lesionado, que estaba en tierra. Hubo una fuga de combustible que también fue atendida por los bomberos y están en el lugar trabajando, por suerte la avioneta no cayó en la casa que queda a un lado, y checamos si alguien salió lastimado o no, dijo. A través de Twitter, Protección Civil de Morelos informó que elementos de esta dependencia y bomberos acudieron al lugar para atender la emergencia. Agregó que el impacto no representó un riesgo para la ciudadanía.